...de la vuelta, cuyos últimos 13 kilómetros van a empezar a disputarse dentro de muy pocos instantes los legendarios lagos de Covadonga, que hoy registran un lleno impresionante. Había más de 15 kilómetros de caravana cuando nosotros subíamos, y hoy, como precaución especial, lo hemos hecho con bastantes horas de antelación, y era una auténtica fiesta lo que se está viviendo hoy en los lagos de Covadonga. Antes de comenzar la ascensión, vamos a recordar las características de este puerto, un puerto que tiene 12 kilómetros y medio de subida, un desnivel de 975 metros, una pendiente media del 7% y una pendiente máxima del 15%. Una dureza evidente, como pueden ver ahora de nuevo en este perfil, y con muchos tramos en los que la pendiente oscila entre el 14% y el 12%. Larguísimas rectas que se pueden observar desde arriba en el ascenso, que endurecen, si cabe aún más, este recorrido. También hay que destacar que hoy se subirá por una... se iniciará el puerto por una nueva carretera que han construido porque parece ser que había habido un desprendimiento en la antigua, y han tenido que comenzar el ascenso un poco antes de lo que comenzaba en ediciones anteriores. El pelotón ha superado ya la meta volante, nos perdería del peregrino, por lo tanto apenas nos quedan unos 500 metros para que de un modo definitivo se inicie la ascensión. Pues que la Santina proteja a estos hombres que se van a jugar una parte importante de la vuelta. Desde luego la vuelta no se decide hoy, tal y como les comentaba anteriormente Pedro González, pero sí que vamos a vivir, aparte de un magnífico día de ciclismo, uno de los episodios fundamentales en la lucha por la victoria final el próximo domingo en Madrid. Se sitúan hombres del equipo que él me encabeza. Y también podíamos ver como Ángel Camarillo parece ser el hombre destinado a marcar el ritmo en estos primeros kilómetros de ascensión a Covadonga. No hay que olvidar que en estos seis días que han pasado desde Luz Ardiden, el equipo Clash ha desgastado muchísimo, se encuentra en un gran momento de forma, y eso evidentemente va a intentar rematarlo en esta etapa que finaliza aquí en Covadonga, además en su tierra, en la tierra del equipo Clash Cajastur. Y no tendría casi sentido, después del esfuerzo que han hecho, no intentar rematar esa faena, ese trabajo con una posible victoria, o con un intento de asalto al liderato por parte de Toni Rominger, el hombre que de momento está mejor colocado en esa segunda posición. Pero atención también a los hombres del equipo Kelme, con muchas ganas de ganar aquí en Covadonga, hoy no hace frío como el Luz Ardiden, y los colombianos pueden tener grandes opciones también de victoria. Ahí vemos a Martín Farfán y a Oliverio Rincón, está perdiendo ese grupo, unidades por la parte trasera, José Anredondo. Efectivamente, buenas tardes, ahora mismo estamos a la altura de Steven Rooks. Aún así, los hombres que están descolgándose de este grupo, pues no son hombres importantes en la general. Vamos a contar por otra parte cuáles han sido las bajas del día. Suponemos que habrá llegado hasta vosotros la noticia de que la más importante ha sido la de Merchor Mauri, del grupo deportivo La 11, que tenía que abandonar en el kilómetro 106 de carrera. En la subida a la hoja. Por lo demás, han abandonado Eduardo Roqui, Chiurato, Cárdenas, Martínez de Guereño y La Paz. Este ha sido el orden de bajas del día. Por delante ya parece que comienza a moverse la carrera. Hoy los colombianos pueden vivir una gran fiesta, como el año pasado la vivieron en la persona de Lucho Herrera, único hombre capaz de haber conseguido vencer por dos veces en los lagos. Ya veíamos a un hombre del Kelme, que ha tomado unos metros de ventaja. Comienzan a romperse las hostilidades. Así es, como comentaba José Enredondo, una baja importante hoy la de Melchor Mauri, que parece ser que ha decidido abandonar esta vuelta ciclista a España. No marchaba bien, tenía algunos problemas físicos, y ha decidido dejar por el momento la competición, e intentar recuperárselo antes que pueda, para intentar hacer un gran tour de Francia. Juan Carlos Rivero. Sí, el hombre del Kelme que ha tomado unos metros de ventaja. Se trata de Hernán Buenahora, uno de los hombres más activos siempre en las montañas, que ha tomado ya aproximadamente unos 20 metros de ventaja con respecto al grupo de los favoritos. Ahí veíamos en efecto a Hernán Buenahora, corredor que está situado a 20 minutos en la clasificación general, y que va a intentar luchar en beneficio de alguno de sus dos compañeros, Oliverio Rincon o Martín Farfán, que parecen que son los que en mejor momento de forma se hallan para alcanzar la victoria en la etapa de hoy. Una etapa en la que pueden jugarse con dos posibilidades. La lucha directa por la general, por un lado, y por otro lado, la victoria puramente de etapa. Como pueden ver, estamos atravesando una zona con muchos árboles, de ahí esas pequeñas dificultades que teníamos para mantener la señal de esta moto número uno, que marcha con Hernán Buenahora, el corredor del equipo Kelme, que lleva una buena temporada, siempre ayudando a sus compañeros de equipo. Ha entrado también en algunas escapadas, por ejemplo ayer, en esta edición de la Vuelta Ciclista España, pero evidentemente hoy sí que está tan solo realizando un trabajo para que posteriormente Oliverio Rincon o Martín Farfán, probablemente los dos hombres con más posibilidades dentro del equipo Kelme intenten esta importante victoria. Una victoria que ya ha conseguido aquí, además, su director deportivo, Álvaro Pino, un hombre que después de conseguir esa primera victoria en la Vuelta Ciclista España, como director, se encontraba absolutamente feliz y con muchas ganas de afrontar de nuevo esa posibilidad de conseguir una segunda victoria en su primera participación como director deportivo en la Vuelta Ciclista España. También los hombres del Clash empiezan a situarse bien, Fabio Rodríguez y Tony Rominger. A ver, recordemos de nuevo cabeza de carrera para Hernán Buenahora. Ahí está el corredor colombiano del equipo Kelme, comienza pues la ascensión. Yo no sé si podemos tener comunicación con Pedro González, me confirman que sí. Pedro, haznos un pronóstico. Hombre, esto es como la pregunta del millón de dólares. La verdad es que los colombianos en esta ocasión no creo que tengan mucho que resolver de cara a la victoria final en la Vuelta. Ninguno de ellos, salvo Parra, está en condiciones de acceder a la misma y por lo tanto no va a poner nervioso ninguno de los hombres importantes del pelotón por el ataque de Buenahora. Yo creo que todos esperarán a la huesera, la parte más dura de la ascensión a los lagos de Covadonga para intentar hacer valer sus armas. Indudablemente un hombre que tiene que empezar a dejarse ver es Perico Delgado. Siempre se ha dicho, hemos dicho y creo que estamos todos de acuerdo en que está sin equipo, pero tendrá que ser el mismo el que a partir de aquí no intente ganar la Vuelta porque luego no podría casi ni defenderla ya que no tiene compañeros de suficiente entidad para ayudarle. Pero sí que tiene que empezar a reducir de alguna forma diferencias con respecto a Montoya y a los hombres que la anteceden en la general. Sin ninguna posibilidad de acertar en el pronóstico yo creo que Delgado va a conseguir por segunda vez ganar en los lagos de Covadonga. Ha saltado también otro corredor de ese pelotón, Miguel Arroyo, efectivamente el mexicano, un hombre que debutó en el profesionalismo en 1989 que nos decían que era un gran escalador. La verdad es que todos fuimos un poco escépticos en esos momentos y Pedro lo recordará porque también estaba en ese Giro de Italia donde le conocimos. Pero posteriormente ha ido demostrando una buena evolución en el profesionalismo y atención también a Miguel Arroyo, un protegido de Otto Giacome, el masajista de Greg Clemon, que poco a poco va abriéndose un camino en el ciclismo profesional y este año ha fichado por el equipo Italo-Belga del GB. A punto de conectar ya, Miguel Arroyo con la cabeza de carrera, Hernán Buenahora. Ha comenzado pues el ascenso a esta mítica y legendaria etapa de los lagos, Hernán Buenahora y Miguel Arroyo por delante, el grupo que va perdiendo unidades con todos los favoritos ahí. Vamos a dar paso unos instantes a la publicidad y volvemos enseguida con todos. Aproximadamente nueve kilómetros para la conclusión de la carrera, todavía queda la parte más difícil de la ascensión a los lagos de Covadonga. Se ha formado un grupo de 16 corredores donde marchan los siete primeros de la clasificación general, también hombres como Martín Farfán y Fabio Rodríguez incluidos en ese grupo, así como Gerdjan Tenis. Buenos escaladores todos, algunos lucharán por la victoria de etapa, otros por situarse inmejorablemente en la clasificación general. ¿Qué ritmo de carrera está imponiendo Fabio Rodríguez? Un corredor que está muy motivado, según nos contaba esta mañana Marcelino Torrontegui, uno de los masajistas del equipo Clash. Este corredor está viviendo en Candrás. Atención, José, adelante. Una avería, Fabio Parra ha tenido una avería en su máquina. Se ha parado y por lo tanto ha perdido ya unos metros con el grupo de favoritos. Rápidamente aficionados al ciclismo están intentando ayudarle. Se han parado a caminar la bicicleta, pero parece ser que finalmente ha sido respuesta. Vamos a ver si consigue contactar con el grupo de los favoritos. Ahí vemos a Luis Luengo. Ese es el momento grabado de la caída que ha sufrido Fabio Parra. Y veíamos a Luis Luengo empujándole ya, ayudándole a Fabio Parra. También estaba su compañero Juan Romero. Nos recuerda esto al pinchazo que sufrió Álvaro Pino en esta misma ascensión cuando estaba luchando por la general de la Vuelta a España. Ha perdido un buen terreno. Un hombre que era probablemente uno de los grandes favoritos para intentar conseguir la victoria de etapa. Y como les contábamos, Fabio Rodríguez que sigue marcando un altísimo ritmo de carrera. Un corredor que está muy motivado. Vive en Candás, una población de aquí del Principado de Asturias. Y ya tiene una peña de amigos que ha venido aquí a acompañarle en esta dura ascensión a Covadonga. Muchas pintadas en la carretera con su nombre. Y el corredor colombiano fichado esta temporada del Pony Malta. Muy motivado para ayudar a Tony Rominger y a Federico Chávez. Y el grupo que va perdiendo unidades. Sí, el grupo se ha partido. Falta menos de nueve kilómetros para llegar a la meta. Aunque un grupo que cierra a Marco Giovanetti están todos los importantes ahí. Al menos esa es la sensación. Ahí vemos a Fabio Parra. Pedro, ¿tú crees que esta situación ahora puede cambiar la estrategia del equipo Amaya en los kilómetros que faltan de subida? Hombre, hemos visto rápidamente como después de que Luongo le diera la rueda a Fabio Javier Mínguez pasó rápidamente para adelante. Por lo tanto, nadie va a esperar a Fabio Parra. Va a tener que ser el mismo el que pueda ganárselas por sí mismo el poder conectar con el pelotón. Yo no sé si, como Javier Mínguez ha dicho durante estos días, si los hombres de la malla lo que deben hacer es una labor a la expectativa de defensa, sino que incluso con los tres hombres metidos entre los primeros deberían haber hecho una labor de ataque. Ahora sin Parra, tal vez la cosa obligue, como decíais vosotros, a una reestructuración mental rápida por parte de Javier Mínguez, que es algo que se le da muy bien al director de Valladolid. Lo que está claro es que un hombre importante y con opciones de victoria se ha perdido en este grupo de cabeza que da la impresión de que están casi bajando porque está con Fabio Rodríguez al frente rodando a una velocidad. Yo creo que el principio de los lagos nunca se ha subido tan deprisa como se está subiendo en esta ocasión y esto indudablemente va a hacer que poco a poco se queden descolgados y que algunos de los hombres lo paguen una vez pasada la primera parte dura del recorrido y antes de afrontar ya la última entre los dos lagos. Se está subiendo muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa y esto, aunque no diferentes, importantes, va a resolver algunas cosas en el final de etapa. El sol está apareciendo de nuevo aquí en la cima de los lagos. Ello nos va a permitir presenciar esta magnífica tarde de ciclismo. Ahí tienen a Jordián Tenis que también se ha despegado de ese grupo, así como el torredor del Lotus, Luis Pérez, que ha marchado bastantes kilómetros por delante en las distintas escapadas que se han formado. Juan Carlos, ¿alguna variación en el grupo de cabeza? No, de momento no hay ninguna variación. Nos vamos a acercar al punto que marca ocho kilómetros para llegar a la meta y de momento siguen ahí todos los hombres, todos salvo Fabio Parra, esos que ocupan en los primeros puestos de la clasificación general, un grupo del que continúa tirando Fabio Rodríguez, siempre junto a él, Laudelino Cubino. Vemos también a Raúl Alcalá incluido en ese grupo. Ahí está Fabio Rodríguez, a su derecha Martín Farzán, a su izquierda Laudelino Cubino, tras el bejarano Jesús Montoya y Pedro Delgado, así como Fede Chávez, un poco más atrás, el mexicano Raúl Alcalá. Jesús Montoya que afronta esta etapa muy optimista, ayer comentaba que él cree y lo lleva diciendo en los últimos días que su día malo lo tuvo en plan de Beret y él está francamente satisfecho de su rendimiento en estas últimas etapas, en estos días el equipo Amaya ha tenido que trabajar muchísimo, como les decíamos, Clasca Jastour ha sido el encargado de endurecer la carrera, siempre ha colocado a algún hombre en las escapadas que se producían y eso obligaba por detrás al equipo de Javier Mínguez a trabajar, a reducir diferencias porque la clasificación por equipos también estaba en juego y aunque evidentemente delante de un liderato eso no importa demasiado, también era una preocupación que hubiera un hombre por delante, se puede conectar posteriormente con otro hombre importante como Chávez y Rominger y obligar a un trabajo aún superior al equipo seguro Zamaya. Ahí vemos el grupo de cabeza integrado por Fabio Rodríguez, Martín Farfán, Laudelino Cubino, Pedro Delgado, Jesús Montoya, Marco Giovanetti, Raúl Alcalá, Fede Chávez, Toni Rominger y también parece que está ahí Javier Mauleón, el equipo Clasca Jastour magníficamente representado con cuatro hombres, nada menos que cuatro hombres en el grupo de cabeza. Josian, ¿podemos establecer la situación de Fabio Parra? ¿Va intentando alcanzar al grupo de cabeza? Sí, lo solicitaba antes para eso, aproximadamente en la última referencia que hemos tomado, Fabio Parra había perdido ya 45 segundos con el grupo de favoritos. Difícil, por no decir imposible, lo va a tener Fabio Parra de ganar esta etapa, como decíamos, era uno de los grandes favoritos y aunque consiguiera conectar, eso sería un esfuerzo muy grande, probablemente le restaría todas las opciones de victoria en esta décimo cuarta etapa, 213 kilómetros, una etapa larguísima que de momento tiene de nuevo como uno de los grandes protagonistas del equipo Clasca. No está nada mal, cuatro corredores subiendo lagos de Covadonga. Muchos equipos quisieran tener ahí a cuatro hombres para intentar ayudar a sus líderes y otros, pues querrían estar un poco más adelante y no haberse quedado descolgados, como es el caso de Fabio Parra, el hombre que volvemos a ver en estos momentos, que parece además que va bastante justito, no se le ve un golpe de pedal fácil, aunque hay que destacar que Fabio Parra es un corredor que gusta llevar muchísimo desarrollo, gusta ir un poco incluso atrancado y eso también puede engañar un poco, ya que aunque el ritmo de pedaleo sea más lento, el avance puede ser superior. Nos vamos a acercar a la zona... Se está cortando, se está estirando el grupo de cabeza, Merced al impulso que le está imprimiendo Fabio Rodríguez, aguantan ahí Martín Farfán, Pedro Delgado, Laudelino Cubino, puede adivinarse a Raúl Alcalá y también a Jesús Montoya, pierden unos metros, ahí está Mauleón, Giovanetti... Y Echave, Echave por la izquierda que empieza a tener problemas. Y Rominger. Y el mismísimo Rominger, eso os quería decir, menos mal que de momento se ha quedado con Javier Mauleón y Fede Echave, detrás de él está Marco Giovanetti, pero parece que está perdiendo unos metros con respecto al grupo en el que va Jesús Montoya. Pues según parece, Pedro, ese trabajo de Fabio Rodríguez está siendo un arma de doble filo. Ahí vemos al colombiano del equipo Clash Cajastur sufriendo mucho también Martín Farzán, Montoya siempre al lado de Pedro Delgado, pierde también contacto, comienza a perder unos metros. Laudelino Cubino, vamos a ver si el correr de Sarano se recupera, aquí desde luego ya las tácticas de equipo no valen para nada, cada uno tiene que luchar con sus propias fuerzas y a pesar de que empezó muy bien el Clash con cuatro hombres han visto como merced al impulso de su propio compañero Fabio Rodríguez, Mauleón, Echave y Röminger que están intentando enlazar, se han quedado rezagados como también lo está haciendo Marco Giovanetti que está acusando bastante a esta subida. Adelante marchaban ese grupo de tres corredores del equipo Clash, adelante Pedro. Sí, que antes por lo visto no se escuchaba, que decía lo mismo que estáis diciendo vosotros, que parece increíble, muy seguro tenía que estar Juan Fernández de las fuerzas de sus hombres para poner a Fabio Rodríguez a tirar con esa enorme fuerza, con ese ritmo rapidísimo y pagándolo como estamos viendo ahora por los tres hombres del Clash, Röminger, Mauleón y Fede Chávez por orden inverso a como hemos estado viendo y en cambio sigue tirando Fabio Rodríguez por lo tanto y Delgado que aguanta bien la rueda lo mismo que comentó ya Cubino y Farfán por lo tanto parece que Juan está haciendo una labor en contra bueno, en esta ocasión Fabio Rodríguez siguiendo las instrucciones se supone del director del Clash Cajasture está haciendo una labor en contra de sus propias necesidades, de su propia situación en carrera que era muy buena pero que comienza a no serlo tanto una vez que tres de sus hombres importantes comienzan a quedarse descolgados y Fabio que no mira para atrás y que sigue poniendo un fortísimo ritmo de ascensión veremos cómo acaba esto porque los que se están aguantando bien son Montoya, Delgado y Cubino yo no sé desde luego si Fabio Rodríguez se habrá dado cuenta de la situación porque parece que va ciego parece que le ha recibido la orden de oye cuando empieza a subir la carretera tira como loco y no se está ajustando en nada no, mira en una vez se hace claro ahí nadie le va a decir que ha perdido por detrás a sus tres compañeros de equipo pues ahí tienen al corredor Fabio Rodríguez que además hoy tenía una motivación especial así es como les decíamos es vecino de Candás y tiene muchos aficionados aquí ahí se puede producir la situación habitual de que el director no consigue conectar con la cabeza de carrera no puede frenar al corredor aunque en un grupo tan pequeño también parece mentira que Fabio Rodríguez no se haya dado cuenta de que sus compañeros se han quedado porque además si lo que busca es la victoria de etapa parece que está realizando un desgaste que también podría cruzar en los últimos kilómetros como todos adelante José Redondo definitivamente se están quedando Mauleón y Fede Chávez no así Tony Rominger que todavía tiene a vista a los hombres en el grupo que va Jesús Montoya aunque eso sí le separan ya ocho segundos del hombre que va cerrando ese grupo ahí vemos efectivamente a Tony Rominger que está a punto de enlazar con los seis corredores de cabeza cuando Fabio Rodríguez ha dado un tirón para irse detrás de Martín Farfán exactamente eso es lo que queríamos comentar que había atacado Martín Farfán tras eso ha salido Fabio Rodríguez también responde Pedro Delgado y lo hace Montoya atención porque vemos a Pedro Delgado bastante cómodo está respondiendo con tranquilidad a los ataques no ha ido rápidamente a buscar a Martín Farfán ya se sabe que Farfán es un corredor que va un poco a golpes que va a cambios de ritmo Pedro Delgado ha mantenido el ritmo que llevaba y poco a poco ha ido recuperando esa pequeña diferencia que le habían tomado los dos corredores colombianos Montoya de momento con ese mayor de líder que resiste también todos los ataques que hay en cabeza de carrera y Lale Cubino que también se está quedando está empezando a pasar dificultades la verdad es que desde aquí estamos viendo como hombres más fuertes de los que tienen opción a la general a Pedro Delgado y a Jesús Montoya ataca Pedro Delgado a su rueda el líder de la carrera el sólido líder de la carrera que está haciendo hoy también Jesús Montoya aguantan como pueden los dos colombianos Fabio Rodríguez y Martín Farfán la vuelta está viviendo uno de sus momentos más brillantes en estos momentos y ustedes lo están pudiendo ver a través de la vuelta con ese ataque de Pedro Delgado al que responde Jesús Montoya el líder y el gran favorito probablemente en el momento de comenzar esta edición de la vuelta ciclista España parece que se van a jugar también muchas posibilidades de la victoria final en esta cuadragésimo séptima edición de la vuelta ciclista España los dos colombianos que ya han perdido rueda con respecto a Delgado y a Montoya pero atención al corredor murciano que está respondiendo muy bien se encuentra muy fuerte con muchísima moral el equipo le está apoyando muchísimo le están convenciendo de que puede ganar esta cuadragésimo séptima edición de la vuelta ciclista España y de momento Delgado y Montoya cabeza de carrera Carlos Ramón adelante Pedro si es un poco lo que decíamos antes que Delgado ha estado inteligentemente esperando detrás aprovechando el trabajo de los clases en esta etapa de hoy como también lo hicieron en las etapas anteriores trabajo de desgaste que está perjudiciendo perjudicándoles por lo que estamos viendo en esta jornada ellos mismos ha aprovechado el tirón de Farfán Fabio intentaba irse con él y Delgado que les vio un poquito tocados aprovechó el instante para saltar y apretar un ritmo muy fuerte Montoya que efectivamente está muy bien y está corriendo prácticamente solo porque ya en los días anteriores Cubino y Parra le dejaron abandonado y tuvo que buscarse la solución él mismo hoy está volviendo a demostrar que es el gran candidato como hemos dicho en estos últimos días junto con Pedro Delgado para ganar la vuelta puede que la vuelta a partir de hoy sea cosa de dos de estos dos hombres que tienen en pantalla Pedro Delgado y Jesús Montoya que duelo tan bonito el que están protagonizando por las rampas de los lagos de Covadonga vamos Juan Carlos Rivero a intentar establecer unas referencias vamos a intentar saber cuántos segundos llevan ya Delgado y Montoya sobre Fabio Rodríguez que parece abandonar la compañía de un Martín Farfán que en estos momentos está pasando problemas como también Jesús Montoya toma unos metros de adelanto Pedro Delgado cuando nos vamos a acercar a la pancarta de 5 kilómetros para meta eran 15 segundos los que había entre Delgado y Montoya con respecto a los dos corredores colombianos ahora aproximadamente unos 10 metros entre Pedro Delgado y Montoya que no puede seguir al ritmo de Delgado está corriendo porque quedan aún muchos kilómetros hasta llegar a la cima aquí de Covadonga 5 kilómetros es mucho terreno y Delgado tiene 1'34 de desventaja con respecto a Montoya puede sufrir mucha Montoya para intentar mantener esa diferencia y establecemos también otro punto de cronometraje José Enredondo sí, hemos tomado hace un poquito una referencia y Pedro Delgado llevaba 19 segundos 20 segundos que ahora ya a Toni Romenguer y 32 a Cubino son escasas las diferencias ahí vemos como ya ha enlazado Toni Romenguer con Fabio Rodríguez esto le va a venir muy bien al corredor suizo del equipo Clasca-Hastur veíamos la diferencia con Jesús Montoya continúan pasando hombres hay 12 segundos a menos de 5 kilómetros de la meta entre Pedro Delgado y Jesús Montoya y lo que les decíamos muchísima gente en toda la ascensión hasta aquí hasta la meta de los lagos de Covadonga Carlos muy buen día hace mucho sol así que vamos a presenciar en los últimos 5 kilómetros de carrera excepcionales Carlos y hay 31 segundos después está Fabio Rodríguez y Toni Romenguer después a 40 segundos ha entrado Martín Farfán Carlos Ramón Carlos está subiendo Delgado como en sus mejores tiempos la verdad es que tampoco estas rampas de la ascensión a los lagos de Covadonga son las más duras andarán aproximadamente por el 11% el 10% de desnivel no son las del 15% de la huesera pero está subiendo como el Delgado de los mejores tiempos no quedan 4 kilómetros muy duros conviene recordarlos a todos los espectadores yo aunque no tengo aquí el libro de ruta por lo que recuerdo quedan un par de kilómetros duros luego una especie de falso llano cuando se llega entre los dos lagos y el kilómetro final o los 800 metros finales que vuelven a ser bastante duros por lo tanto no debe de haber grandes diferencias pero fijaros ahora en el cuadro fíjense todos los espectadores la diferencia de ritmo entre Pedro Delgado y Jesús Montoya el segoviano está volviendo indudablemente por sus fueros está corriendo como decíamos antes inteligentemente en esta vuelta a España sabedor de que tiene que buscarse las soluciones a sus problemas el solo porque el equipo no le va a acompañar como si está quedando demostrado en casi ninguna circunstancia y las está encontrando está encontrando esas soluciones en todos los momentos en que la carrera los plantea esperó a esos 6 kilómetros para atacar y ahí se fue por delante de Jesús Montoya Juan Carlos Rivero la verdad yo soy lo fatal pero ahora hemos tomado una referencia y de Montoya a Rominger y Fabio Rodríguez había tan solo 10 segundos le ha venido muy bien como decíais al suizo encontrarse con el colombiano amplía su ventaja Pedro Delgado sobre Jesús Montoya ahora son 25 los segundos que separan a este hombre al segoviano Pedro Delgado del líder de la carrera está subiendo Pedro Delgado como en sus mejores años como cuando ganó aquí en Los Lagos en 1985 y también como en el año 1989 donde ascendió en el grupo de cabeza y en definitiva acabó como ganador de esta vuelta ciclista a España desde luego en Los Lagos los hombres que quieren vencer al final en Madrid tienen que estar en las primeras posiciones el duelo establecido entre Pedro Delgado y Jesús Montoya 25 segundos la última referencia y por detrás Mauleón y Echave Mauleón está tirando de Echave van a superar a Martín Farfán podíamos ver como Javier Mínguez intentaba motivar intentaba estimular a Jesús Montoya la diferencia entre Montoya y Delgado recordemos un minuto y 34 segundos quizás será difícil que el segoviano pueda abrir un agujero tan grande como eso ese falso ya no puede venir bien a Montoya para intentar recuperar un poco de fuerzas y de alguna manera se está cumpliendo lo que Javier Mínguez ya venía diciendo estos días Delgado era el gran enemigo del equipo Seguro Zamaya y el segoviano más motivado que en los últimos años le hemos podido ver está intentando ganar la que sería su tercera edición de la Vuelta Ciclista a España está sensacional vemos la situación de carrera Pedro Delgado en primera posición seguido de Jesús Montoya Tony Rominger es tercero después de abandonar la compañía de su compañero de su hombre de equipo Fabio Rodríguez y la diferencia entre Delgado y Jesús Montoya que puede irse ampliando según van pasando los metros el ritmo que puede apreciarse en Pedro Delgado es superior al de un Jesús Montoya al que su director Javier Mínguez le está animando todo lo que puede también vemos ahí a Juan Fernández dando instrucciones a Fabio Rodríguez Tony Rominger se ha ido por delante así pues a pocos kilómetros de la conclusión Pedro Delgado en la primera plaza de la carrera según la última referencia que hemos podido establecer Jesús Montoya segundo a 25 segundos y a casi 40 segundos marcha un Tony Rominger que parece haberse recuperado en estos kilómetros hemos pasado precisamente junto a Tony Rominger y a Fabio Rodríguez le estaba comentando Juan Fernández a Fabio Rodríguez que intentara ayudar a Tony que esperara al corredor suiza para tirar de él y estamos a menos de 3 kilómetros de la cima estamos a establecer una referencia entre Delgado y Montoya en esta zona como pueden ver muchísimo público animando a Pedro Delgado que está sabiendo sufrir como también lo está haciendo muy bien Montoya y Rominger dos hombres que también están necesitando saber sufrir para poder mantener esas posiciones privilegiadas en la clasificación general tan solo 10 segundos se paran a Tony Rominger de Jesús Montoya está a punto de dar alcance veíamos a Juan Fernández que animaba a sus dos pupilos al suizo y también al colombiano Fabio Rodríguez porque no hay que olvidar que la clasificación general también está en juego momentos de tensión los que se están viviendo se ven como cada uno de los tres primeros en la etapa va acompañado de forma muy estrecha además por el coche de su director José Miguel Echávarre dando instrucciones a Pedro Delgado en estos últimos kilómetros qué gran actuación la que está teniendo hoy como realmente a lo largo de casi toda la vuelta Perico Delgado este año Pedro en la vuelta a España ha estado muy atento en todo momento ha procurado entrar en los cortes que se producían solo aquel que perdió camino de Albacete Juan Carlos Rivero hay 50 segundos 50 segundos a menos de 3 kilómetros para la meta entre Pedro Delgado y Montoya pues atención porque sí podría peligrar el mayor de líder de este hombre Jesús Montoya que pierde 50 segundos y quedan aún 3 kilómetros para la línea de meta una situación de carrera interesantísima Pedro sí la verdad es que estaba pensando yo ahora algo que hemos dicho nosotros ya han repetido muchos directores en estas últimas jornadas que es que la vuelta dura 21 días y que no se gana en la primera semana Montoya anduvo mucho en la contrarrelo de Benicasing pero está empezando a andar menos cuando se cumple justo una semana de aquella fecha la semana que le ha tenido el mallote amarillo y queda todavía otra semana de vuelta por ello la diferencia entre hombres de carreras largas como es Pedro Delgado con respecto a Jesús Montoya o Tony Rominger a los otros dos que estamos viendo en estos momentos en las imágenes se va a dejar notar en estos próximos 7 días por tanto se ponga o no se ponga de amarillo Delgado hoy lo que está claro es que está recuperando muchas de sus opciones para conseguir la victoria final en la vuelta es un hombre de carreras largas todo el mundo lo sabe es un hombre de pruebas por etapas de muchos días mientras que Jesús Montoya y Tony Rominger nunca han demostrado serlo y por tanto las opciones de Delgado están sufriendo un incremento sus acciones valen muchísimo más a partir del día de hoy se ponga o no se ponga de amarillo en los lagos de Covadonga cosa que por cierto ya consiguió en los años 85 y 89 en las dos ocasiones en que ganó la vuelta ciclista a España esta cámara está situada a dos kilómetros de la conclusión en el mismo lago de Enol hasta ahí hemos llevado ha llevado Televisión Española una cámara para poder ofrecer una nueva referencia cuando quedan dos mil metros Juan Carlos Rivero si exactamente en eso hemos coincidido porque estamos parados a dos kilómetros de la meta por donde acaba de pasar Pedro Delgado lo va a hacer en un momento Jesús Montoya probablemente lo estéis viendo son 43 segundos ahí vemos a Jesús Montoya acercándose hacia ese punto de referencia Juan Carlos convendrá que tú te vayas situando ya hacia la posición que ocupa Pedro Delgado va a alcanzar Tony Rominger a Jesús Montoya 42 segundos a dos kilómetros y atención también a Tony Rominger que gran vuelta ciclista a España cuando Pedro Delgado pasa ya por pancarta de un kilómetro está realizando tanto este hombre Pedro Delgado tanto Jesús Montoya pero sobre todo quizá Tony Rominger que después de esa caída que hizo pensar a todo el mundo que no iba a finalizar la vuelta ciclista a España como ha sabido sufrir en esta ascensión aquí a los lagos de Covadonga después de perder el ritmo de los mejores de Montoya y de Delgado ha sabido recuperarse y pronto reconectará con Jesús Montoya el líder el maillot amarillo que por algunos segundos parece que va a poder mantener esa diferencia de minuto de 34 segundos que tiene con respecto a Delgado que puede conseguir su segunda victoria aquí en los lagos de Covadonga y lo va a pasar va a pasar el suizo al corredor del equipo Amaya queda Jesús Montoya situado en tercera posición en el orden de la etapa Perico Delgado ya afrontando los últimos metros en medio del clamor popular hay que decir que muchos aficionados están con Perico en esta subida a los lagos tiene muchísimos letreros en la propia carretera y hoy desde luego es que está siendo un auténtico gigante ¿verdad Pedro? si yo quizá viéndolo desde aquí uno lo ve un poco más en plan espectador que cuando se está ahí en sitio siguiendo la carrera de la vuelta y me estoy emocionando estábamos aquí comentando en estos momentos que además estamos teniendo la suerte de ver quizá la más pura extensión a los lagos por las condiciones climatológicas y una de las más bellas de los últimos tiempos yo diría de las más bellas quizá después de la de Marino Lejarreta en el 82 Delgado está dando un paso de gigante para adjudicarse su tercera vuelta a España algo que también sería histórico como histórica va a ser su segunda victoria ah por cierto el que sabe sabe Pedro Delgado entrando ya en esos últimos metros de esta decimocuarta etapa está a punto de finalizar los 213 kilómetros 400 metros de recorrido que separaban la salida de Santander con Lagos de Covadonga y como decía Pedro González el corredor segoviano a punto de conseguir la segunda victoria de su palmarés aquí en los Lagos de Covadonga algo que hasta el momento no había conseguido nadie parece que Pedro Delgado puede establecer grandes récords en esta edición de la Vuelta Ciclista España si lo había conseguido Herrera pero en cualquier caso lo iguala así es así es y victoria ya para Pedro Delgado vamos a ver las diferencias con respecto a Jesús Montoya y a Tony Rominger ahí está Tony Rominger ya afrontando los últimos metros va a obtener una gran ventaja vaya lío que se ha organizado en la línea de meta con la llegada de Perico Delgado en la primera posición Tony Rominger que llega atención porque Jesús Montoya podría perder muchos segundos en ese último kilómetro yo no sé si vamos a estar muy cerquita incluso de presenciar un cambio de liderato 1'07 la diferencia entre Rominger y Montoya 39 segundos la diferencia de Delgado con Rominger todavía ahora ya vemos aparecer al tercer hombre en la carrera Jesús Montoya no va a perder su liderato ahí está cuánto ha sufrido en estos últimos metros Jesús Montoya que ha llegado a 51 segundos Delgado se pondrá segundo decía yo Ramón que decía yo que Delgado se pondrá segundo en la general ahora Delgado en efecto se va a poner segundo pues es una espada de Damocles sobre la cabeza es una buena espada de Damocles sobre la cabeza de Montoya ahí llegan Fabio Rodríguez a 1'14 Fabio Rodríguez a 1'18 Raúl Alcalá Martín Farfán el hombre que va a llegar en sexta posición aunque anteriormente llegan Fede Chávez y Mau León a 1'35 una buena diferencia ¿verdad Pedro? hombre lo que puede dar los lagos de sí entre los favoritos tampoco era una ahí vemos a José Miguel Echavarri por cierto que naturalmente está muy contento decíamos que perderían sus opciones algunos de los corredores las van a perder Giovanetti Parra y Cubino que creo que no ha entrado todavía también de forma definitiva mientras quedarán todavía los otros cuatro Montoya Rominger Echave y Delgado todavía metidos en un pañuelo ahí llega Marco Giovanetti ganador de la vuelta del 90 a 2'5 del vencedor de la etapa recuerden que fue Pedro Delgado y ahí vemos a Geryan Tenis entre otros con la Lecubino por cierto metido en este grupo que va a llegar a prácticamente dos minutos y medio también Parra me parece que viene ahí por lo tanto los dos hombres de la malla que van a perder también muchas de sus opciones máximo dado que los otros son mejores que ellos contra el reloj en espera de la contra el reloj de Funlabrada el próximo viernes por lo tanto la cosa va a quedar bastante menos oscura de lo que estaba antes de la etapa de hoy después de esta jornada ahí está Geryan Tenis que va a llegar por delante de Johan Bruyne a 2'41 ahora lo hace en Parra y Cubino a 2'46 de Pedro Delgado yo creo que la vuelta se queda Perico no este que están viendo no Delgado sino el que tenemos en Madrid González que la vuelta se queda como cosa de 3 si 3 o 4 tampoco convendría descartar a Xave ya definitivamente porque seguirán siendo dos hombres del Clash Xave no ha perdido mucho minuto y medio aproximadamente y por lo tanto seguirán siendo dos hombres del Clash que pasará a ser en sustitución de la malla el equipo mejor situado ahora para acceder a la vuelta el final de Rominger ha sido excepcional recuerden que hace que a 5 o 6 kilómetros de la meta iba más de un minuto delgado y ha llegado a treinta y tantos segundos por lo tanto el final del Suizo del Clash Castur ha sido muy bueno muy bueno y creo que no conviene olvidarle Montoya y llega Stephen Roche a 3 minutos y medio Montoya ha dejado ver sus debilidades que son el principio yo creo de su sufrimiento a partir de hoy es un hombre repito de carreras no demasiado largas y por lo tanto a partir de hoy puede empezar a sufrir y el hundimiento de Amaya además del de Fabio Parra el de Laudelino Cubino por lo tanto estos dos hombres que estamos viendo ya en el autobús de Televisión Española Perico Delgado Jesús Montoya con Tony Rominger y Fede Chávez creo que son las cuatro opciones que le quedan para vencer en la vuelta también está ahí la Lecubino y dentro de unos instantes tendremos oportunidad de hablar con ellos en un lugar que nos es habitual y que con tristeza recordamos aquí desde Torre España en los lagos de Covadonga así que por otra parte con muchísimas mejores condiciones climatológicas afortunadamente de lo que han estado presentes en los últimos años ahí está Rominger también Rominger y Cubino dos hombres que uno ha recuperado muy bien al final y en cambio el otro se ha hundido de forma importante llegando otros hombres como Arsenio González en estos momentos a la línea de meta y ahí está la llegada Delgado repetida el gran triunfador como en esta ocasión he acertado decíamos al comienzo de esta transmisión Pedro Delgado que por segunda vez inscribe su nombre en los lagos de Covadonga las mismas veces que Lucho Herrera aquí no se va a vestir de amarillo como lo hizo en los dos años anteriores en los que ganó la Vuelta a España pero evidentemente ha dado un magnífico paso ahí le tienen ya cambiadito de ropa guapito y listo para las entrevistas y te siento antes de que lleguen esas entrevistas vamos a dar un adelanto de la clasificación general de modo oficioso como siempre hacemos todavía falta la confirmación de los jueces Jesús Montoya mantiene su liderato pero ahora con 43 segundos de adelanto tan solo sobre Pedro Delgado mientras vemos como continúan llegando corredores ahí está Eric Breukin a casi 5 minutos y medio también llega Pedro Ruiz Cabestani bueno pues como les decía Pedro Delgado lleva ahora una desventaja con respecto a Jesús Montoya 43 segundos Tony Rominger se queda a 55 segundos Fede Chávez se queda a 2.25 Laudelino Cubino a 3.14 Marco Giovannetti a 4.40 y Fabio Parra a 5.05 corredores que han de subir al podio a 2.25 y a 2.25